Mañana, buenos días. Un periodista ha sido asaltado durante la madrugada, precisamente cuando terminaba de cubrir este encuentro futbolístico entre la selección entre Perú y Brasil. Él es Gustavo Césped y pues él lamentablemente en la avenida Arequipa, muy cerca al Estadio Nacional, le robaron dos de sus maletas. Vamos a escuchar sus declaraciones. Habíamos terminado de hacer una transmisión para TV Globo y yo me había retirado con estas valijas, que son equipos que traje especialmente para esta ocasión. Venía para acá, para el hotel, entonces me alejé una cuadra hasta la avenida Arequipa porque había mucha congestión de tránsito. Entonces dije, bueno, voy a conseguir un taxi más rápido, moverme más rápido, entonces me fui hasta Arequipa y en la esquina de esa, bueno, tuve dos minutos ahí parados. Vino uno, me pidió la hora, como que le hizo señal a alguien de atrás, que me empujó, tomó las valijas, salió corriendo y cuando yo quise ir detrás de él, esta persona, la que me pidió la hora, la que me distrajo, me dijo, no, 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 y bueno, medio que forcijemos así un poquito, sentí que tenía algo, un arma realmente y después medio un culatazo con el arma de puño. ¿Qué llevabas en esas valijas? En una había una videocasetera HD, XD Cam, y en la otra, ese es el equipo más costoso, y en la otra, dos equipos de comunicaciones que no tienen demasiado valor, pero bueno, las valijas... ¿Está valorizado en cuánto estaría? Yo no sé bien cuánto puede estar valiendo la Sony XD Cam, pero calculo que 5 mil dólares. Las valijas son esas valijas típicas de viaje, estancas, una es negra, otra es de color naranja, muy llamativas, las dos son del mismo tamaño, mediano, pero bueno. ¿Lograste ver cómo estaban esos sujetos? ¿Estaban encapuchados? No, 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 yo solo le vi la cara a uno, el que me vino a preguntar la hora, 25, 30 años, pero no, no, no puedo decir más. Eso me dijeron unos colegas de ustedes, que lograron hasta tomar una imagen de ese vehículo, pero no veían si se ve, si se lograba ver la patente. Sí, había mucha gente, todavía había gente saliendo del estadio, y había mucha gente, mucho vehículo transitando por la calle. ¿Es la primera vez que visitas Perú? De esta manera sí, estuve en Cusco de paseo, pero sí, esta es la primera vez en Lima. No, no, para nada. ¿Tú comentaste que estabas teniendo la transmisión? Claro, había salido todo perfecto, estaba súper contento, bueno, venía obviamente cansado, porque estuve todo el día ahí en el estadio, y nada, venía a tomar un baño, a comer algo, y a prepararme, a dormir quizás un par de horas, no pude nada, porque entre la clínica y los trámites policiales, bueno, estoy acá y ya tendría que estar partiendo para el aeropuerto. Lamentable lo ocurrido con nuestro colega, en este momento ya se está retirando para el aeropuerto para poder llegar a su país. Adelante, estudios.